Presidente, muchas gracias. Primero, me parece fundamental que este debate se dé en el Congreso de la República y que Colombia vea este debate y conozca los elementos que tienen que ver, en mi opinión, no solamente, concretamente, con acusaciones que ha planteado el senador Cepeda frente a la persona del senador Uribe, sino frente a los vínculos de la mafia del cartel de Medellín con la política y a los vínculos de la política con los paramilitares. Dicho esto, quiero hacer una breve respuesta a una afirmación del senador Uribe. Me piden una interpelación para... Señor Vicepresidente, primero de la Corporación, tiene la palabra para una moción. Presidente, acabé de hablar con el doctor Name para que no haya hoy plenaria del Senado y podamos seguir la comisión segunda sesionando. Ya se toma esa decisión por parte de la mesa. Se cancela la plenaria del senador Uribe. Se cancela la plenaria y seguimos acá hasta cuando... Perfecto. Tiene la palabra el senador Galán. Gracias, Presidente. Le decía que me iba a referir a un punto inicialmente en particular que mencionó el senador Uribe. Y es unas acusaciones contra Germán Vargas Lleras, el vicepresidente de la República. Afirma el senador Uribe que, además, lamento que se haya salido así, él se ufana de ser frentero en la opinión pública, pero no vino a oír al senador Cepeda. Viene, se despacha contra una cantidad de personas y se va. Y no pone la cara. Aunque yo sé que él nos está viendo en la televisión y seguramente buena parte del equipo del Centro Democrático lo está haciendo, entonces esperamos que responda a lo que vamos a hacer como afirmaciones acá. Frente al tema de Germán Vargas, él hace una afirmación de que, curiosamente, de manera apresudada, rapidito, le cierran la investigación y acusa al fiscal de eso, etc. Pero, senador Macías, Primero, usted sabe que el testigo que acusó a Germán Vargas Lleras aceptó cargos y aceptó él mismo haber mentido y montado la estrategia para acusar a Vargas Lleras. Se allanó a los cargos. Segundo, ¿Usted sabe cuál fue el primero que le cerró la investigación, doctor Iván Duque, a Germán Vargas? El Procurador General. No sé si el doctor Uribe está acusando al Procurador General también de hacerle un favorcito a Germán Vargas Lleras cerrándole la investigación. Sería bueno saber si está haciendo esa acusación porque fue el primero que cerró la investigación. Tercero, la Corte hizo una investigación amplia que la llevó a cerrar la investigación contra Germán Vargas y lo que queda pendiente de aclarar en este tema es si hay o no participación de Santiago Uribe Vélez y si tiene un vínculo o no con la persona que aceptó ya haber mentido para acusar a Germán Vargas. Pero, más allá de este tema puntual, yo quiero brevemente hacer un repaso de la importancia que le doy a este debate sobre el tema del vínculo de la mafia y el cartel de Medellín con la política. Fundamental recordar, senador Serpa, usted recuerda muy bien, en el Parque de Berrío, en Medellín, cuando Luis Carlos Galán fue informado por Iván Marulanda, precisamente, de que había un grupo político liderado por Jairo Ortega, en Antioquia, que estaba ofreciendo dádivas a quienes acompañaron la campaña presidencial de Luis Carlos Galán, decidió Luis Carlos Galán directamente, al saber que el suplente principal de esa lista, Pablo Escobar Gaviria, año 82, no podía explicar el origen de su fortuna, expulsarlo públicamente. Iván Marulanda dice, inclusive, no era expulsarlo, era no aceptar su apoyo, porque nunca militó en el nuevo liberalismo Jairo Ortega, sino que hacía parte de un movimiento específico en Antioquia. Dicho esto, le llama a uno mucho la atención, después de esta afirmación pública, del nuevo liberalismo, ver al doctor William Vélez Mesa, aliado político del doctor Álvaro Uribe, en campaña política con Pablo Escobar Gaviria, y no solamente eso, senadora Guerra, sino afirmar públicamente que Pablo Escobar Gaviria es el futuro del partido liberal en Colombia, y que Pablo Escobar Gaviria es el futuro del país. Esas fueron las afirmaciones de William Vélez Mesa, aliado político de Álvaro Uribe. Y es que la estrategia contra el tratado de extradición no se limita a lo que mencionó el doctor Cepeda acá. La estrategia contra el tratado de extradición empezó mucho tiempo antes, porque era la herramienta que tenía el Estado colombiano para enfrentar con contundencia en ese momento la amenaza que significaba la mafia, y especialmente los carteles de Medellín y de Cali. Vale la pena recordar lo que ocurrió aquí, en este Congreso, en el año 86, cuando la mafia diseñó una estrategia para tumbar el tratado de extradición poniendo fichas que le cumplían su misión en la presidencia de la Comisión Primera del Senado y en la presidencia de la Comisión Primera de la Cámara. ¿A quiénes? Alberto Santofimio Botero. ¿Y el segundo cuál era? Jairo Ortega, quien había sido el principal de Pablo Escobar Gaviria. El nuevo liberalismo, de pronto usted recuerda, doctor Serpa, propuso a Alberto Villamizar como candidato a la presidencia de la Comisión Primera para cerrarle el paso al narcotráfico que quería acabar la extradición con esa estrategia. Y se pueden mirar los anales del Congreso. Y una pelea duró más de 20 días o un mes sin elegir presidente de la Comisión Primera. Y fue gracias a una alianza del nuevo liberalismo, sectores de izquierda y del Partido Conservador que vencieron a Jairo Ortega. Pero antes de eso, antes de que pudiera Alberto Villamizar vencer en esa lucha a Jairo Ortega, el mismo Jairo Ortega le dijo a Alberto Villamizar ¿Por qué no nos retiramos los dos y dejamos que quede un candidato de consenso? ¿Y saben quién era ese nombre? Mario Uribe. Era el candidato de consenso que proponía el principal de Pablo Escobar Gaviria en este Congreso. Como quien podía liderar la Comisión Primera cuando se iba a discutir precisamente el Tratado de Extradición y cuando se iba a discutir el Estatuto de Estupefacientes que no se había aprobado todavía. Alberto Villamizar se le atravesó, le ganó. ¿Y qué pasó? Pocos meses después le hicieron un atentado a Alberto Villamizar cuyos autores materiales fueron los hermanos Prisco los sicarios conocidos del cartel de Medellín. Eso es otro episodio que uno se dice bueno, el senador Uribe habla con tranquilidad de Mario Uribe, cómo conformó un grupo político con él y uno se pregunta ¿Nunca cuestionó esas cercanías del senador Mario Uribe? ¿Nunca se preguntó qué pasaba? Un punto adicional que le llama a uno la atención Senador Duque y es que ya que el senador Uribe mencionó a Luis Carlos Galán yo tengo que hacer esta intervención en ese sentido porque me duele en el corazón y me dolió en el corazón lo que le oía a Álvaro Uribe Vélez. Usted recordará que hace unos años no sé, siete u ocho años cuando él era presidente se conoció una grabación de Carlos Nader donde hablaba Carlos Nader con Pablo Escobar una grabación hecha por inteligencia o por quien fuera la publicaron los medios de comunicación en Colombia y hablaban de la estrategia en ese momento de cómo había que lograr que la gente hablara de paz en Colombia era una grabación hecha realmente en el año 90 y Pablo Escobar le dice mire, todo el que se le acerque a Gaviria es un hombre muerto dígale eso a la gente recuerde, doctor Nader creo que le dice el señor Escobar a Carlos Nader recuerde usted que Galán tenía un poco de escoltas y mire, lo mataron y le suelta esto el señor Carlos Nader uno no se debe burlar de los muertos ni alegrar de la muerte de nadie pero que bien muerto está ese tal por cual de Luis Carlos Galán le dice Carlos Nader a Pablo Escobar eso salió en RCN senadora Guerra no se si usted era ministra en ese momento pues bien recuerdo que RCN tal vez Juan Gosaín le pregunta al entonces presidente Álvaro Uribe usted que opina de este señor que hace esas afirmaciones en una grabación con Pablo Escobar Gaviria cuando el país estaba enfrentando las bombas y los muertos por cuenta de la estrategia del cartel de Medellín de doblegar al Estado colombiano ¿cuál fue la respuesta de Álvaro Uribe? aquí la tengo él es muy simpático y divertido es muy amigo es una persona querida conmigo con mis hijos mis hijos le han tenido cariño yo le pregunto a usted senador Iván Duque si esa es la respuesta que merece un periodista que pregunta sobre las afirmaciones de alguien que hablaba con Pablo Escobar celebrando la muerte de Luis Carlos Galán que es alguien muy simpático y muy divertido y muy amigo mío ¿usted cree que eso es una posición contundente contra la mafia? ¿contra el narcotráfico? francamente senador Duque yo no lo creo yo creo que eso es tener y sumado a todas las afirmaciones que ha hecho aquí el senador Cepeda le genera a uno una preocupación muy grande de no ver ahí realmente una posición firme contra el narcotráfico porque es muy fácil el senador Macías hoy hablar de extraditar a mil personas cuando muchos son inocentes o cuando muchos son eslabones débiles de la cadena del narcotráfico pero que valientes eran los que se enfrentaron a la mafia realmente en los años 80 y los que defendieron el tratado de extradición porque es que es muy fácil decir yo solamente pedí que la votación del referendo fuera en una fecha distinta a las elecciones parlamentarias es que la intención de la mafia no era necesariamente que fueran en las elecciones parlamentarias sino que se sometiera a referendo a la extradición ¿por qué? porque estaban con bombas atemorizando a los colombianos todos los días explotaba una bomba en Bogotá todos los días explotaba una bomba en Medellín en Cali ¿con qué estrategia? de obligar a la opinión pública colombiana que se diera cuenta que el problema era la extradición y que con la extradición eliminada podíamos superar la etapa de violencia esa fue la época fundamental de la extradición donde era una verdadera la única herramienta fuerte con la que contaba el Estado colombiano para defenderse ante la amenaza de la mafia muy distinto a las extradiciones de después que claro se hacen parte de una dinámica de política criminal pero muy distintas a las extradiciones que se hicieron después dicho esto yo quiero también hacer una breve reseña sobre lo que ha sido el tema del proceso de paz con los paramilitares porque a mí me preocupa mucho los errores que se cometieron en ese proceso que han llevado a que no haya la verdad que se esperara que no haya la verdad que esperaban las víctimas de los paramilitares y a que tengamos todavía muchos vacíos en la historia de los vínculos entre paramilitares política y Estado no voy a repasar la historia y cómo surgieron los paras en su última etapa que fue a través del MAS precisamente muerte a secuestradores cuando secuestraron a la hermana de los Ochoa precisamente y los narcotraficantes se reunieron y Carlos Leder por ejemplo hizo recuerdo unas contrató unos aviones para que sobrevolaran los estadios y enviaran un mensaje que se había creado un grupo que iba a acabar con los secuestradores en Colombia el paramilitarismo en Colombia se ha presentado en algunos sectores políticos como una expresión simplemente contrainsurgente que tuvo vínculos y financiación del narcotráfico las investigaciones que han hecho fundaciones como ideas para la paz indican lo contrario si uno revisa la presencia paramilitar en Colombia desde los años 80 se da cuenta que está mucho más relacionada con el narcotráfico que con una acción insurgente al contrainsurgente senador concluya su intervención vieron en la primera parte le pido que me compense eso con dos minutos entonces si uno mira los resultados de las investigaciones de ideas para la paz se da cuenta que la expresión paramilitar en Colombia tenía más vínculo no solamente obviamente con el narcotráfico también con la presencia de la guerrilla pero mucho más explica la presencia del paramilitarismo según esas investigaciones la presencia precisamente del negocio del narcotráfico y el gobierno del presidente Álvaro Uribe decía el otro día el senador Bustamante en un programa de televisión contuvo a tiempo el fenómeno del paramilitarismo a tiempo logró frenarlo yo me pregunto si a tiempo es frenar un fenómeno que generó centenares de miles de víctimas en Colombia y segundo en ese proceso y eso está demostrado plenamente no solamente hubo paramilitares del estilo de Castaño o esas figuras Ramón y Zay Paz etcétera vinculados al narcotráfico paramilitares vinculados al narcotráfico sino que hubo narcotraficantes que compraron bloques paramilitares para poder acceder a los beneficios que generaba la ley de justicia y paz y lo de la ley de justicia y paz quien puede olvidar que el proyecto que presentó el gobierno de Álvaro Uribe inicialmente de alternatividad penal buscaba realmente dar unos indultos prácticamente unos indultos a los paramilitares y que fue a raíz del debate que dio este Congreso y que dio la opinión pública que se cambió ese proyecto inclusive el proyecto aprobado por este Congreso fue luego modificado por la Corte Constitucional para garantizar que los derechos de las víctimas se pudieran garantizar con ese proceso pero miremos lo que han sido los resultados de ese proceso si uno mira concretamente en cifras la mayoría la mayoría de víctimas de los paramilitares no han visto o no han conocido la verdad sobre la responsabilidad de los paramilitares y los vínculos de paramilitares con políticos y de diferentes sectores de la sociedad colombiana ha habido una verdad parcial pero no ha habido la verdad completa apenas 16 condenas creo que existen en este momento de justicia y paz la inmensa mayoría de paramilitares inclusive responsables de delitos de lesa humanidad no han sido condenados entonces se pregunta uno esa experiencia fue la experiencia que garantizó el desmonte del fenómeno del paramilitarismo una experiencia que permitió básicamente una mutación de muchos de esos sectores en bandas criminales que hoy siguen operando todavía en regiones del país porque están íntimamente o hacen parte básicamente del fenómeno del narcotráfico entonces dicho esto presidente a mí sí me parece fundamental este debate que se haya dado el país tiene que saber yo me pregunto los colombianos vimos buena parte de miembros de la clase política ser llevados ante la corte suprema de justicia por parapolítica tal vez no hemos conocido todo hay que conocer mucho más vimos la responsabilidad de políticos con el cartel de cali parcialmente pero yo me pregunto que supimos de la responsabilidad de la clase política colombiana con el cartel de medellín y esas alianzas no hubo alianzas solamente el señor santofimio tuvo que ver con el cartel de medellín o cuál fue la estrategia en este congreso de la república para tumbar el tratado de extradición y para garantizar que los miembros del cartel de medellín no fueran procesados esa pregunta se la tiene que hacer Colombia esos son fantasmas que están ahí que nos siguen asustando de vez en cuando y que solamente cuando los saquemos del clóset los enfrentemos y podamos tener la verdad en Colombia sobre la responsabilidad de la clase política con grupos ilegales de todo sector de todo tipo podremos tener reconciliación Colombia y podremos tener paz muchas gracias presidente